Soy Ayuna Iturbe, soy Berserritarra, lo que en otras partes del mundo se define como campesina. Trabajo con la tierra y produzco alimentación. Trabajo de manera ecológica, con semillas locales y la venta también la hacemos directamente, sin intermediarios. Creo que nuestra manera de trabajar es sostenible y justa para nosotros, para el medio ambiente y también para la naturaleza. Hoy en día estamos en un sistema, es un sistema impuesto en el que la alimentación es muy lejana. La alimentación se trae de muy lejos, es una alimentación kilométrica y es una alimentación de baja calidad. Porque se recogen los productos cuando todavía no tienen todos los beneficios que tienen cuando están maduros. Se recogen lejanamente, sin madurar, se meten en cámaras frigoríficas, se les echan productos químicos para que se puedan mantener y llegan a nuestras manos desnaturalizados de alguna manera. Entonces creo que estamos a tiempo para dar un cambio. Tenemos que cambiar esta manera de consumir, de hacer agricultura también. Se ha impuesto una manera de agricultura intensiva, agroquímica, que está destruyendo la naturaleza y está destruyendo la vida en los pueblos. Y creo que hay un principio político que abarca todo este cambio, que es la soberanía alimentaria. Y creo que la soberanía alimentaria es un principio no solamente que beneficiará al mundo rural, es un beneficio para toda la sociedad y creo que todas las personas tenemos que implicarnos en conseguir y en dar pasos hacia ese camino que es la soberanía alimentaria.